La vuelta al frío, pero sin heladas, es el ruego de la Pachamama que ya se animó a través de algunos pioneros, como el sauce con sus brotes y el apacho con sus flores, a lanzar la primera verdad, llamada primavera en latín. Fíjate, fíjate, fíjate. El oráculo advierte temperaturas mañaneras de un solo dígito para los próximos diez días, pero apuesto que a fuerza de soles plenos, safemos del cero grado que ya cumplió su tarea leccionadora unas semanas atrás. Zarpamos, cortando el jamón bien finito, con dos grados a las siete de la mañana este martes en Colón, con sospechas de llegar a tan solo trece grados a media tarde. Un pampero de veintiún kilómetros por hora será el que enfríe el partido, que por suerte nos regalará una alta presión de mil veintiún milibares. Muy baja humedad del veintinueve por ciento y soles que a través de leves nuberíos nos iluminará con un moderado nivel cuatro en su índice ultravioleta. La vista desde el Olimpo nos muestra el trabajo del pampero, arriando finas nubes hacia el noreste, con su barrida desprolija que ya va por el norte del Bajo Uruguay. El jueves tendrá escoba nueva para brindarnos merecidos soles plenos por varios días. El río ya casi aburre con su lenta bajante en toda la cuenca, salvo Salto Grande que bajó un poco su lago, gestando alturas a medianoche de dos metros con cincuenta y siete en Federación, treinta y cuatro metros con ochenta y uno en el lago de su represa, cuatro metros con noventa en Concordia, un metro con ochenta en Colón, presta atención León, y un metro con sesenta y seis en Concepción del Uruguay. Un martes como tantos, como para escuchar Batime la Justa a las veinte horas, sintonizando FM Sapucai en el ciento tres punto uno de tu dial. Confieso que no sé aún qué justa te voy a batir primero, pero te aseguro que seguiré la senda para empoderar tu alegría de vivir.